¡Skeared en crew! No estáis la gang Para que eres grande, ¿no? Muchos manes dicen que son violentos No a mo' les gusta hablar de eso Dices que Batman y son teso Solo porque han caído preso Aquí cada perro busca su hueso No muevo con armas de calibre grueso A explotar de la chonta estoy dispuesto Por agrandar te quieren volar los sesos ¿Por qué? Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Hey Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Nadie es inmortal, no como en el cuerpo sangra Grande solamente Dios va Hey Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Dice que tú mataste y tienes un fusil Que te ratificaste, te gusta decir Un real youngster no mueve así Siempre anda callao, no hablando bullshit Crees que eres grande Bien parrandeao, con tu pipe en la mano Camino frenteao, menospreciando A los pelao y a los menores Andan bien cabreao, están abajo y te quieren como sopa Y las maquinaciones ignoras Crees que el área controlas Y solamente tú tienes pistola Te equivocas wey Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Nadie es inmortal, no como en el cuerpo sangra Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va Grande solamente Dios va También dice que matas niños y mujer Que no crees que no crees que no crees que no crees en Dios si eres hijo de Lucifer Piensa que la vida no puedes perder Los chatatan a ti bajo y te van a meter Eres bien liso, como bacerola Tura sucia, salina, leas pistola A la calle de los mames frente a tu piropea Te pasan los kilos y te volteas Y te quieren como sopa Y las maquinaciones ignoras Crees que el área controlas Y solamente tú tienes pistola Te equivocas wey Grande solamente Dios va 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 Muchos manes dicen que son violentos No a mo' les gusta hablar de eso Diz que es Batman y son teso Solo porque han caído preso Aquí cada perro busca su hueso Me muevo con armas de calibre grueso A explotarte la chonta estoy dispuesto Por agrandarte quieren volar los sesos Porque Grande solamente Dios va Anyway This is Arbay DJ Bean La más alta calidad del gueto Evolution Studio Yo Japanese Que es lo que dice Alfonso Chicho Man 507 Ey Skiren Crew